Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. Nueve meses estando, leyendo la Biblia constantemente, los que fueron perseverantes y los que se unieron también al paso. Terminar el antiguo estandamento yo creo que fue el desafío más árduo que capaz la gente haya experimentado por primera vez. Y por segunda vez creo que fue un gozo. Y por sobre todo tenemos la celebración de la reforma protestante. Y yo creo que hoy día la gente no puede dejar pasar y decir, acá no me enseñan la Escritura, acá no me enseñan la Biblia. Más que nunca nosotros estamos haciendo hincapié a la sola Escritura para que eso pueda reinar en sus vidas, para que sea la autoridad máxima en cada uno de las áreas de su vida, que puedan dar fruto y que la autoridad pueda verse en cada área de su vida. Bueno, voy a comenzar directamente. A mí me toca el libro de Zacarías. Y hablando de Zacarías, así como la mayoría de los profetas no se tiene mucha información de él, pero también otra cosa, vemos en el Nuevo Testamento que Jesús le cita cuando está confrontando a los fariseos en Mateo 23.35. Lo que tienen pueden acompañarme, de igual manera yo voy a citar en la NBI. Y dice, así caerá sobre ustedes la culpa de toda sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías. A quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Así que gente, estamos frente al libro de un mártir. Una persona que dio su vida al mensaje de Dios y la gente efectivamente se cansó de él y quiso quitarle de en medio. En cuanto a los temas que se desarrollan en Zacarías, vemos dos temas bien principales. Uno que es el futuro acerca de Israel, en los primeros ocho capítulos de Zacarías encajan en su escenario histórico y se enfocan en el futuro cercano de la comunidad judía restaurada. Sabemos que por medio del libro que él instó a que se vuelva a construir el templo, cosa que se terminó en su periodo. También Zacarías motivó a los exiliados que habían regresado mientras luchaban para reconstruir el templo, lo que le estaba comentando. Y al mismo tiempo los llamó a arrepentirse de sus pecados. Un recurso que vemos repetitivamente en cada uno de los profetas. Y no era poca cosa. El contexto que ellos estaban viviendo era sumamente complicado. Tanto los que estuvieron anterior al exilio como los que estuvieron posterior al exilio. Y el pecado pareciera ser algo recurrente en la comunidad y en el pueblo de Dios. Y los exhortó a exhibir compasión y misericordia hacia los vulnerables. Las visiones nocturnas de Zacarías expresan la preocupación de Dios por la protección y la restauración de su pueblo. Así como la importancia de Sorobabel y Josué en el plan de Dios. En el segundo punto se encarga del futuro lejano de Israel. Los últimos seis capítulos de Zacarías se enfocan en el futuro lejano de la comunidad judía ya restaurada. Estas profecías revelan el plan de Dios. Para traer más bendiciones a Jerusalén, Dios vengaría al pueblo. Destruyendo a los enemigos. El último rey de Jerusalén llegaría a Jerusalén abriendo una época de paz. Eso vemos del 9 al 9 al 17. Y Dios reuniría a su pueblo disperso. Eso está en el pasaje 10. Los capítulos finales culminan con una visión de la victoria final de Dios. Perdón, me perdí. Perdón, ahí está. Sobre Dios, sobre aquellos que continúan oponiéndose a su voluntad y de su limpiamiento de la tierra y de las personas. El guerrero divino regresará y todos los seres humanos se someterán a su gobierno. La visión de Zacarías de un rey que vendría y de la victoria final de Dios sobre el mal apunta no solamente al ministerio terrenal de Cristo, sino también a su última venida, tal como lo describe el libro de Apocalipsis. Así también, como menciona en la última parte, vemos muchas figuras que capaz tienen relación con el, tienen mucha familiaridad, ahí está la palabra, con Apocalipsis. Se le dice luego el Apocalipsis del Antiguo Testamento a Zacarías. Y fíjense en el cumplimiento de Zacarías en el Señor Jesucristo. Y voy a citar algunos pasajes, quiero que me acompañen, sobre la imagen del reino mesiánico. Uno está en Zacarías 9.9. Dice, Yo creo que más de uno va a entender la referencia que hace a Jesucristo de la entrada triunfal a Jerusalén. Zacarías 11.12. Dice, Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio por el que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata y las eché de la casa de Jehová al tesoro. De, si hay una, si hay referencias cristológicas en el Antiguo Testamento, yo creo que Zacarías es el que goza de más. No solamente porque hace directa referencia a Jesucristo, sino profecías que se cumplieron ya en su venida y en todo su ministerio. Después está también Zacarías 12.8.10. Si me pueden acompañar. Dice, Viene el 9. Vemos dos cosas, Dios mismo trayendo juicio. Dios mismo proveyendo a su hijo y la gente lamentándose por quien hayan traspasado. Una referencia directa a Jesucristo en la cruz. Zacarías 13.7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. De hecho, Jesús cita este mismo pasaje en Mateo 26.31 y dice, Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Es increíble como las referencias cristológicas y el cumplimiento de la escritura es demasiado claro en los evangelios del libro de Zacarías. Con respecto al carácter de Dios, lo que más se puede resaltar es la bondad de Dios que está en el 9.17. Quiero leer nada más para no dejar pasar también. Y dice, pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. Una promesa de Dios. En cuanto a las aplicaciones de la enseñanza, ¿cómo yo puedo entender el libro de Zacarías y poder llevarlo a mi día práctica? Creo que podemos aprender y aplicar importantes enseñanzas a nuestra vida. Voy a sacar ciertas enseñanzas a hiladas porque no puedo así sacar detalladamente de cada pasaje. Quiero centralizar primeramente en la parte del capítulo 7, 5 al 6 y del 8 al 13, si me pueden acompañar. Meditando en la cuestión del ayuno verdadero, la reprensión que Zacarías debemos tomarla hizo pesar profundamente. El ayuno que tenían era un simple formalismo o parte de un ritual que escapaba de un lamento serio. Una reflexión y una búsqueda sincera del Señor. Él les exhorta y dice en el 5, perdón, 7, 5 al 6. Voy a leer en NBLA. Dice, habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y dile, ¿Cuándo ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y en el séptimo mes durante esos 70 años? ¿Ayunaban en verdad para mí? Y el 6 dice, y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? ¿Acaso creen que Dios de repente no se duele porque la gente desobedece su ley? Y en el 8, 13 dice, continuando otra vez con la exhortación. Y la referencia que hace después, Es como un recordatorio para la antigua generación que endureció en su corazón a la palabra de Dios. Y dice, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu. Por medio de los antiguos profetas vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos y como yo había clamado a ellos, no había querido escuchar. Así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Como estaba diciendo, ¿acaso creen que Dios no se duele cuando desobedecemos su ley? ¿Cuando tomamos en poco la palabra de Dios y damos la espalda sucesivamente y persistimos en nuestro pecado? Para así era que siempre apelamos al amor de Dios, a la misericordia y la paciencia. Pero no nos olvidemos que Dios es justo con el pecado. Y si sos su hijo, no va a tardar primeramente en disciplinarte. Enfrentarse a la palabra de Dios es un problema serio. Y eso tomaba bastante serio, valga la redundancia, Zacarías. Y también el mirar atrás para aprender del pasado y no repetirlo. No solamente en nuestro actuar, sino principalmente en el pecado que se presenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo pecado ya nosotros sabemos que hay de repente inclusive en nuestro corazón. Y debemos meditar, no solamente para no caer otra vez en lo mismo, sino principalmente para hacer ejemplos. Y que nuestra vida sea de testimonio en no estar constantemente luchando con algo. De hecho que posiblemente va a haber un pecado que más te aqueje. Pero si hoy día estás luchando con cosas que ya tenías que haberlas superadas y no estás siendo serio con eso, tenés que meditar profundamente en eso. Y por sobre todo, si el templo es tan importante para confirmar la relación del pueblo de Dios, nosotros siendo templo del Espíritu Santo, Dios mismo está en medio de nosotros. Y también promete su presencia para siempre en un futuro venidero. Seamos conscientes de eso. No juguemos con la gracia de Dios. Y tomemos en serio la palabra de Dios. Que nuestras vidas sean fiel reflejo de la palabra de Dios y por sobre todo de Cristo. Juan 14 dice, Ustedes me aman si obedecen mis mandamientos. Y no hay forma de ser lleno del Espíritu Santo si vos no estás lleno de la palabra de Dios. Eso es algo que recalca inclusive el Nuevo Testamento en Colosenses. No hay forma que místicamente nosotros desconociendo las Escrituras podamos comportarnos correctamente, sea el lugar donde estemos y obedezcamos a Dios con un corazón compungido por nuestro pecado. Y finalmente vemos a Cristo en Zacarías, ya haciendo hincapié otra vez y rememorando lo que ya le estuve comentando. En el libro de Zacarías hay muchos pasajes que profetizan al Mesías venidero. A Cristo nos los muestra como mi siervo el renuevo, que está en el 3.8. En su trono y habrá sacerdotes, en el 6.13. Y siendo aquel a quien traspasaron, como le estaba comentando ya hace rato, en el 12.10, Zacarías presenta con precisión a Cristo como humilde y triunfante a la vez. Cristo es el Rey que da la salvación, pero que viene humilde y cabalgando sobre un asno. Que todo esto, toda esta enseñanza pueda ser importante para que nosotros lo llevamos a nuestro día a día. No es poca cosa lo que estuvo haciendo Zacarías, el trabajo que él estuvo haciendo, exhortando al pueblo de Dios, uno, para que puedan terminar la construcción del templo, para que él, por más que les dé una exhortación con una visión, les pueda hacer de aliento para ellos. Es lo mismo para con nosotros. Nosotros hoy leemos la Escritura y vemos muchas promesas que posiblemente no vamos a verlas cumplidas, ya sea en Apocalipsis o ya sea en otros libros de la Biblia. Pero eso tiene que servir como recordatorio para seguir dependiendo de Dios, para seguir luchando contra el pecado, principalmente nuestro, y seguir predicando la palabra. Y que sea de aliento la palabra de Dios y las promesas que posiblemente no vamos a ver cumplidas. Y es lo mismo que estaba en conflicto el pueblo de Dios. Ellos, por más que tenían la palabra de Dios, por más que tenían los profetas, no sabían descansar otra vez en el consuelo que va a venir de parte de Dios en el futuro, por más que ellos no iban a haber cumplidas muchas de las profecías. Que les pueda servir eso, hermanos, y muchas gracias. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Espero que estén bien realmente. Bueno, llegamos a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y realmente Malaquías, en orden cronológico, sí es el libro, el último libro, perdón, del Antiguo Testamento. Indica que ahí termina realmente el Antiguo Testamento. Se cree que el libro de Malaquías fue escrito el siglo V a.C. y cien años después de Ajeo y Zacarías. Malaquías, un nombre hebreo que significa mi mensajero, realmente es un libro muy fascinante porque muestra un orden en que todo el libro no se ha demostrado. Que el pueblo es como que le lleva a Dios en un juicio y le plantea ciertas cuestiones a Dios. como por ejemplo no nos amaste, dónde está el Dios en la justicia, entre otras cosas. Cabe destacar que desde Oseas hasta Malaquías son doce profetas menores. Entonces antiguamente también he llamado el libro de los doces por los doce profetas menores. El tema en común que tenían estos profetas menores era el juicio eminente de Dios. Si nosotros leemos los primeros versículos de cada profeta menor encontramos que el juicio de Dios ya estaba prácticamente hecho. Y al terminar los últimos versículos vemos un pequeño remandente donde se ve la misericordia de Dios con estos pueblos. Inclusive leemos por ejemplo en Miqueas que dice que Dios se deleita en su misericordia. En otra versión le dice que Él se deleita en amor. Entonces solamente obviamente Dios puede demostrar ese atributo por excelencia. Los temas que vemos en Malaquías es por ejemplo el sacerdocio que era profanado, el matrimonio que era corrupto en Israel y el diezmo que debería ir a los levitas que era retenido. El pueblo de Dios no solo le ha fallado a través de una religión vacía, ha quebrantado el pacto con Él. Eso podemos leer en el capítulo 2 versículo 11 adorando a otros dioses y entre ellos a través del matrimonio roto. Los varones del pueblo de Dios se separaban de su esposa y se iba justamente con otras mujeres y eso no simplemente indicaba una comunión sino que también toda la idolatría y demás cosas que se mezclaba con el pueblo de Dios. Entonces quiero que me sigan en el capítulo 2 versículo 17 el pueblo acusa a Dios de injusticia y quiero que lean bien lo que dice ahí ¿dónde está el Dios de la justicia? Eso reclamaba el pueblo a Dios ustedes se imaginan al estándar absoluto de la justicia le decían ¿dónde está el Dios de la justicia? Prácticamente decían que Dios era injusto James Montgomery dice con respecto a ese versículo que le ofende a Dios le ofende cuando la gente lo acusa de injusticia ahora quiero que nos vayamos al versículo 3 perdón capítulo 3 versículo 2 voy a leer la versión Reina Valera que Dios responde ante esa pregunta yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros ya viene ha dicho Jehová de los ejércitos y con respecto a ese pasaje quiero leer lo que un predicador muy famoso Spurgeon decía si alguno de ustedes está buscando al Señor en este momento quiero que entiendan lo que significa tú estás buscando un fuego que te probará y consumirá mucho que ha sido querido para ti no debemos esperar que Cristo venga y nos salve en nuestros pecados Él vendrá y nos salvará de nuestros pecados por lo tanto si estás capacitado por la fe para recibir a Cristo como salvador recuerda que lo toma como el purgador y el purificador porque es del pecado que Él nos salva entonces esa es la respuesta que Dios estaba dando al pueblo cuando le estaba por así decirlo reclamando de su justicia el pueblo dice palabras duras contra el Señor y la respuesta de Dios vemos en el capítulo 4 versículo 1 que dice porque porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa aquel día aquel día que vendrá lo abrazará a dicho Jehová de los ejércitos y no le dejará ni raíz ni rama hasta ahí es muy duro pero vemos en el siguiente versículo que dice más a vosotros lo que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como beceros de la manada ya que estamos en el mes de la reforma el querido Martín Lutero sobre ese pasaje en específico dice Cristo es llamado el sol yustitiae que significa que Cristo el sol se manifestará con justicia es decir redimirá y justificará a todos los que creen en él y traerá la salvación y librará de la muerte a todos los que se refugian bajo sus alas y en su luz amén glorioso esa es la respuesta que Dios le estaba dando al pueblo los atributos de Dios que podemos ver en el libro de Malaquías encontramos varios realmente pero lo que se sobresalta más es primero la justicia la justicia de Dios segundo es inmutable el término inmutable que significa que no cambia que no varía donde encontramos ese atributo capítulo 3 versículo 6 porque yo Jehová no cambio entonces ahí vemos una respuesta realmente de que el Dios es único no es un Dios diferente al antiguo testamento ni un Dios al Nuevo Testamento porque él no cambia inclusive el Nuevo Testamento avala esa afirmación cuando dice que en él no hay sombra de variación porque es inmutable otro atributo todo poderoso soberano misericordioso y por supuesto paciente a pesar de todo hemos visto la paciencia de Dios su increíble paciencia con el pueblo mientras se continúa sosteniendo él sostiene el plan perfecto sabemos que nosotros no merecemos nada con respecto a eso el exilio físico se completa los 70 años están listos pero el exilio espiritual continúa continúa hasta hoy día es aquí yo os envío al profeta Elías dice el libro antes que venga el día de Jehová grande y terrible ¿qué hará? él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y ir a la tierra con maldición ¿para qué viene el nuevo Elías? el nuevo Elías viene a cambiar nuestros corazones el mensajero del capítulo 3 versículo 1 prepara el camino antes de que ya ve el Señor llegue en ese día grande y terrible en este nuevo Elías sabemos que el tiempo de Dios ha llegado y que la salvación está cerca el tiempo ha llegado y si me dejan darle un versículo cabecera de este libro me gustaría darle el capítulo 1 versículo 14b que dice porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones algunas versiones traen eso trae en mayúscula porque yo soy el gran rey el único y verdadero rey el que gobierna sobre todas las cosas ese es el Señor ahora ahora como llevamos esto a la vida a la vida práctica alabando por su fidelidad su gracia y misericordia entender los atributos de Dios nos ayuda también a tener una correcta imagen de quien es Dios y eso nos va a ayudar también a que eso se convierta en una doxología eso significa una adoración correcta entonces eso nos va a ayudar a entender primero que Dios es fiel misericordioso y eso nosotros podemos llevar en la vida diaria en todas las cosas que hagamos entender eso nos ayudaría muchísimo así que espero que hayan disfrutado realmente el antiguo testamento tiene una riqueza increíble realmente todas las cosas que están ahí escritas tienen un valor tanto histórico como redentor también muy lindo y muy importante así que hermanos queridos sigamos perseverando sigamos la disciplina que el Señor nos siga ayudando y Dios le bendiga a cada uno de ustedes gracias que tremendo Flavio octubre rosa octubre rosa gente lida terminamos el antiguo testamento que que bendición vamos a dar un aplauso si gloria a Dios terminamos el antiguo testamento yo creo que leyendo solamente este libro de Malaquías vos das por hecho que el plan de salvación es impresionante la venida del Señor y sinceramente uno cuando lee este libro le agarra un poquito de temblor tiene así un poquito de temor pero es justamente para tener esa reverencia en el Señor y como dice esa porción Flavio en que en que lo que tenemos que volver a Dios ahí le preguntan la gente y dígame si no estaba así el pueblo cuando vino el Señor Jesús cuando vino Juan el Bautista eran las personas más ordinarias las que venían y se convertían y todos los líderes religiosos en que tenemos que volver como nosotros vamos a ser nosotros nunca fuimos esclavos nosotros somos hijos de Abraham y así también queremos hacer un llamado porque no solamente queremos darle información a ustedes queremos que Dios transforme el corazón de la gente que Dios transforme sus corazones y que vuelvan al Señor acá somos una iglesia y lo que más queremos es que Dios haga algo real en tu vida que sea algo espiritual y Dios podía habernos destruido dice pero sin embargo él envió al Elías a alguien con el espíritu Elías para que todo lo que sea alto todos los collados se bajen todo lo que todo tipo de orgullo pueda colocarse y preparar el corazón para la venida de Cristo así también decirles que preparen sus corazones que hoy Jesús quiere entrar en tu vida tal vez en todo este tiempo todavía no estás decidido fielmente en las cosas de Dios todavía vos decís será que me quedo con la iglesia católica romana será que es la evangélica será que esto es correcto no es correcto la manera en que comparten la liturgia o la manera en que expresan su adoración que me gusta no el grupo de música de esta iglesia me gusta como habla el pastor será que su su manera de expresarse me llega al corazón o no me gusta otro tipo de pastor más allá de todo tipo de cosas nosotros queremos que vos abras tu corazón a Cristo que puedas ver que es una necesidad espiritual que no estés más basado en en esas superficialidades no es acá si es allá o es acá este es el día de la salvación para tu vida es Cristo Él es una persona Él es Dios y la Biblia nos enseña que el verdadero templo no es un templo físico sino que es el templo espiritual y Dios quiere entrar a vivir en nuestros corazones por eso Jesús le dijo justamente a esa mujer samaritana que no es de aquí Jerusalén o allá Samaria sino que son los adoradores en espíritu y en verdad es algo de acá Dios viene a vivir en nuestros corazones entonces si consideras y ves que la palabra de Dios está compungiendo tu alma toma una decisión toma una decisión por Cristo y te esperamos siempre que te congregues que hagas coinonía con la gente y Dios va a empezar no es lo que va a empezar Dios va a hacer un proceso en tu corazón a veces somos de una generación que quiere las cosas así vos querés tomar Coca-Cola a las dos de la mañana tenés antojo Coca-Cola ahí mismo te despertás de la cama salís en la esquina te vas a un biggie o te vas a alguna despensa está abierto tenés tu Coca-Cola a mano somos una generación que la parte emocional tenemos que en el momento si nos falta algo emocionalmente lo voy a llenar con algo queremos solución en el momento y las cosas no son así las verdaderas cosas y las cosas que valen no son así se buscan y el reino de Dios hay que buscar con paciencia con paciencia se se consiguen las promesas dice la palabra del Señor entonces como siempre les digo la gracia de Dios no es barata es gracia es gratis pero no es barata ¿qué significa eso? que no es que alguien que no tiene una fe genuina o de corazón quiera de Dios que Dios va a entregarle y otorgarle la gracia porque la gracia es preciosa y la Biblia justamente compara no deis perlas a los cerdos dice ¿qué significa eso? que vos tiras cosas preciosas y los cerdos ¿qué van a hacer con las cosas preciosas? no van a ellos darle el valor correspondiente es lo mismo que si vos agarras un chef hizo una comida así clase A ¿sabes lo? esa que con esa música francesa que ponen ahí y le hacen todo la y vos le das al cerdo y no va a comer va a comer el afrecho va a comer la porquería no valora y así también la gracia de Dios es como esa comida maravillosa que es el pan del cielo que es Jesús mismo que Dios pone a nuestras mesas pero Dios va a abrir los ojos justamente de esa gente que está con esas expectativas y es un caminar así que no te canses de seguir sembrando las cosas de Dios no te canses de seguir congregándote no te canses de seguir teniendo amigos cristianos y de ir estimulando las cosas espirituales en tu vida amén 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 amén